Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno amigos y amigas de Acción, y los que no lo sois también, bienvenidos. Bueno amigos, esto es un vídeo de la revista Acción Cine, Acción Televisión, es una revista en físico que podéis conseguir en el kiosco, que podéis pedir al enlace que os van a poner aquí, es una revista de coleccionables, una revista que trae también información, noticias, reportajes, etc. Por ejemplo, voy a destacar en este, postres, fichas coleccionables, el proyecto de la bruja de Blair, maldiciones en el cine. Un artículo para que veáis que abarcamos de todo, incluso lo sobrenatural, lo sobrenatural también está con nosotros. Un artículo de mi compañero Jaime Echagüe, donde habla de las maldiciones en el cine. Y en este caso, pues le tocó a la maldición, o sea, el proyecto de la bruja de Blair. Bien, si os gusta este vídeo podéis darle a like, podéis también suscribiros al canal, y por supuesto también tenemos unas páginas, una página dedicada a Premium, que es un poco, para aquellos que queréis apoyar más el medio, la revista, la web y demás, pues tenéis vídeos exclusivos, y os podéis informar de todo ello también aquí. Bueno, esta noticia, vaya semanita que nos está dando el amigo James Gunn, con su reestructuración de todo este entramado que él ve para el futuro del universo de DC, de los superhéroes en el cine. Sí, un par de semanitas, tres semanitas intensas, porque está levantando la tapa de los sesos a todo lo que había, y hay gente que está empezando a pensar que, bueno, que de cara al futuro muy bien, pero que se está cargando cosas como ocurre ahora en la noticia que quiero comentar. Lo que ha ocurrido es que Henry Cavill, en sus redes sociales, ha anunciado la triste noticia, como dice él, de que no volverá a vestir la capa de Superman, porque ha tenido una reunión con James Gunn y Peter Safran, y le han informado de que, pues sus proyectos del Hombre de Acero 2, y en general su participación como Superman en el nuevo universo DC que están construyendo en Warner, pues que no, que no vale. Le ha pasado un poco lo que a Gal Gadot con Wonder Woman. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues me parece que la diferencia es abismal. La diferencia es que yo creo que Gal Gadot tenía el recorrido hecho en Wonder Woman, que en la segunda Wonder Woman, la segunda película, fue bastante floja respecto a la primera. Ya lo hablamos, ya lo hablé en otro vídeo para este mismo canal de Acción Cine. Y lo que ocurre con Henry Cavill es justo lo contrario. Es decir, a Henry Cavill, después del Hombre de Acero, que yo creo que es una muy buena película, solo le han dejado aparecer como Superman en claves de actor, vamos a llamarlo así, coprotagonista en Batman v Superman, por ejemplo. Y después, a partir de ahí, pues actor de reparto en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y después cameos. No voy a hacer aquí spoilers de películas que están todavía funcionando, pero tiene algún cameo por ahí en alguna otra película. Entonces, claro, es justo lo contrario lo que ocurre con Gal Gadot. Gal Gadot ha tenido una cobertura inmensa como protagonista, como encarnación de Wonder Woman. Y a Henry Cavill no le han apoyado como Wonder Woman. Tengo que decirlo así. El estudio, en mi opinión, nunca ha apoyado, nunca ha respaldado al mejor Superman que han tenido y que van a tener, en mi opinión. La gente me dirá, hombre, pero está Christopher Reeve y tal. No es lo mismo. Christopher Reeve es el Superman, si queréis, icónico de una época, de toda una época. Y es el que, de alguna manera, podríamos decir que abrió el tarro de las galletas de Superman en el cine. Correcto. Nadie se lo discute. Pero reconozcamos que a nivel película, en mi opinión por lo menos, es una película mucho más sólida y mucho más de nuestro tiempo, el hombre de acero. Y entonces, en el Superman de Christopher Reeve tendríamos una primera película, que es perfectamente defendible, como una película potente. Pero yo creo que es mejor el hombre de acero. Esto me lo podéis discutir, me lo vais a discutir, me lo vais a decir en los comentarios. Yo voy a intentar entrar en peleas sobre esto. Es mi opinión, vosotros tenéis la vuestra. Y los dos, tanto vosotros como yo, estamos legitimados para mantener esa opinión, que quede claro. O sea que aquí nadie tiene la palabra de la verdad. No, opinamos, debatimos, charlamos, nos lo pasamos bien y disfrutamos del cine. Pero aparte de eso, mi opinión personal es que el hombre de acero es mejor película que el Superman, que protagoniza a Christopher Reeve el primero. Y después del primero hay que decir que nos gustan mucho las películas, a mí me gustan las dos primeras de Superman de Christopher Reeve, pero la tercera me parece horrenda, y aunque hay un montaje por ahí muy guapo, que quita las tonterías que hay. Y la cuarta me parece una calamidad. La cuarta, la cuarta es un quiero y no puedo, pero no por culpa de Christopher Reeve. Es curioso que a los actores de Superman, a Christopher Reeve y a Henry Cavill, sí están hermanados en eso, en el... A Christopher Reeve le respaldaron más, se convirtió en un auténtico fenómeno del cine, y lo sigue siendo. Pero a Henry Cavill no le han respaldado nada, y sin embargo los dos han tenido muy mala suerte como Superman. Y no me refiero a la desgraciada, a la desaparición de Christopher Reeve, con aquel accidente del caballo que la lleva a la silla de ruedas, y después ahí sucesivamente tal. El tío peleó como un campeón, pero tuvo mala suerte en la vida. No me refiero a esa mala suerte, me refiero a la mala suerte en el cine. Es decir, los actores de Superman en general han quedado como marcados para no poder desarrollar plenamente ese personaje con toda la riqueza que tienen los cómics. El Henry Cavill es el que ha estado más cerca, por época, por estado de la técnica, de efectos visuales y demás. Por el tipo de producto que se maneja hoy en día dominantemente en el cine, que son las películas precisamente de superhéroes. Es el que ha estado más cerca, el que ha tenido todo más a favor de poder desarrollar una carrera como Superman, plena, brillante y acercarse a toda la brillantez que tiene ese personaje en los cómics. Un personaje que hay que decir que era el líder de la galaxia, del universo de ficción, de los superhéroes de la DC en los cómics, durante mucho tiempo hasta que se estrenó la película de Superman de Tim Burton. Hasta que llegó Frank Miller y renovó, perdón, la película de Superman, no, la película de Batman de Tim Burton. Tim Burton tenía su película de Superman con Nicolas Cage y hay toda una historia por ahí muy divertida sobre ese proyecto no realizado. Pero eso es otra historia. La película de Tim Burton de Batman, lo que hizo fue poner a Batman en primer término, con un gran éxito comercial en el cine, en primer término en el reinado de los superhéroes de DC. Antes había estado Superman, después ha llegado y ha sido Batman, no es un superhéroe, un vigilante más oscuro, etc. Más de unos tiempos que instala, como decía Frank Miller, cuando hace el regreso de los señores de la noche y a partir de ahí alcanza unas cotas, un nivel de protagonismo y de desarrollo en nivel de Batman que consigue superar en las viñetas, en los cómics, al de Superman, a pesar del esfuerzo que en su momento hizo John Birne para hacer renacer a Superman con otros códigos en los cómics. Muy interesante, y Superman tiene cómics espectaculares. Pero ¿qué ocurre? Que digamos de alguna manera en esa pugna con Batman por el reinado en las viñetas, pues parece que Batman se le ha adelantado, se le ha puesto un poco por encima. Y ya faltaba ya lo de las películas del Caballero Oscuro de Christopher Nolan para rematar esa faena. Todo eso influye en el fondo en lo que ha pasado con Henry Cavill también. Bien, pero hay que decir una cosa, James Gunn y Peter Safran, que son los dos que se han reunido, según dice el propio Henry Cavill, porque aquí trabajamos con la información que ha dado el propio Henry Cavill, y Henry Cavill ha luchado por ser Superman, ha luchado por ser Superman el tío, porque él está convencido de que se puede hacer mucho más con Superman de lo que se ha hecho hasta ahora en el cine. Y lleva razón. Y era el mejor, y digo ya era, lamentablemente en pasado, porque yo creo que esto es definitivo, era el mejor Superman que había tenido DC en el cine y que tenía Warner. Era la mejor opción para Superman. Quieren cambiar Superman, quieren hacer otro Superman. No voy a pronunciarme por un Superman que todavía no existe. Un Superman que no sabemos qué actor va a ser. No sé qué busca James Gunn, pero lo que sí sé es el Superman que teníamos. Y el Superman que teníamos era Henry Cavill, y era el actor perfecto para interpretar a ese personaje. Y no hay mucho más que discutir sobre esto. ¿Qué ocurre? Tampoco vamos a decir ahora, es imposible que haya uno mejor. Imposible no existe, para el ser humano afortunadamente, y para la vida y para la realidad tampoco. Todo es posible. Y lo hemos aprendido para bien y para mal en estos últimos años. Pero lo que quiero decir con esto, es que tampoco podemos ahora levantar y decir, nadie va a poder coger la capa porque tal. En fin, tampoco me quiero poner radical. Porque también dijimos muchas cosas de Batman, y bueno, y después se ha estrenado de Batman, y con todas las críticas que recibió el actor, en parte por mí, en algunos casos, en algún que otro vídeo, que yo no lo veía. O sea, sigo sin verlo del todo, sigo sin verlo, pero la película es muy buena. Entonces, de Batman es tan buena que te tragas al actor. Aunque no sea tu referencia de base para ser Batman. Y yo siga pensando primero en Christian Bale, y en segundo lugar en Michael Keaton. Pero es que, lo que está haciendo James Gunn, y lo que están haciendo esta reunión James Gunn, Peter Safran con Henry Cavill, lo que ha pasado, pues no es lo mismo que pasa con Gal Gadot. Dirán, hombre, mira, pues el otro día que... No, cuidado, es que no es lo mismo. Es que el recorrido de Superman, el recorrido de Henry Cavill como Superman, apenas se había iniciado. Es que no ha llegado a desarrollar todo el potencial que tiene ese personaje en manos de ese actor, y dándole todo el respaldo del estudio. Es que el propio Dwayne Johnson había comentado que tuvo que pelear casi como gato panza arriba, para, de alguna manera, plantear esa idea, ¿no? De decir, ojo, tienen ustedes el mejor Superman de la casa. Y no lo están utilizando. Y se le revelaban. Y hay un rechazo instintivo a ese Superman. También esto tiene una consecuencia. Es una consecuencia, perdón, de unos comentarios que salieron de que, digamos, la nueva jefatura de DC, pues no había visto con muy buenos ojos todo el entramado que se montó para poder estrenar la Liga de la Justicia de Zack Snyder, aunque fuera en plataforma y demás. Y, claro, evidentemente, causa efecto. Es decir, ¿quién es el Superman de Zack Snyder? ¿Quién es el Superman de la Liga de la Justicia? Pues es Henry Cavill. Bien. Ahora viene la segunda parte. Parece ser que manejan otros esquemas para Superman. Que en un momento determinado a Superman le quieren hacer varias versiones, de alguna manera, varias alternativas. Y que, indudablemente, no sabemos cómo van a ser esas alternativas. Por lo tanto, no merece la pena, digamos, juzgar demasiado cosas que no conocemos. Pero James Gunn ha entrado fuerte en DC. Está levantando todo el chiringuito completo de lo que es la versión de superhéroes. Que yo creo que nunca ha llegado a ser, por estar mal gestionada. Pienso que nunca, seamos realistas, nunca ha llegado a ser una competencia de Marvel. Independientemente de lo que pensemos de las producciones Marvel. Aquí hablamos a un nivel industrial, a un nivel de producción industrial. Nunca ha llegado a ser competencia de Marvel. Porque tienen un caos ahí montado. Que yo entiendo que quieran organizarlo, que quieran ordenarlo. Pero creo que esto pasa como siempre. Cuando tú quieres arreglar la casa. Cuando quieres cambiar el mobiliario. Si yo me pongo a levantar toda esta payancueva. Se va a generar un caos. Y en ese caos, algunas cosas interesantes se van a perder. Eso pasa en cualquier mudanza. Alguna cosa interesante se pierde. Y creo que el Henry Cavill es una de esas cosas interesantes. El Superman de Henry Cavill es una de esas cosas interesantes que se pierde. Después, segunda parte de esta cosa. Aparte de lo que vaya a pasar con el universo DC en manos de James Gunn. Espero que no sea una cosa tan simple. Confío en que no sea una cosa tan simple como Marvelizar DC. Porque si esto va a ser Marvelizar DC, es un grave error. Una de las cosas que siempre han mantenido los grandes estudios de Hollywood. Es su capacidad para darle un sello propio a cada género. Eso pasó con el musical. Con el drama, con el cine negro. No era lo mismo una película de Metro-Goldwyn-Mayer musical que una película de RKO. Aunque después Metro-Goldwyn-Mayer bebiera de lo que hacía Fred Astaire en RKO, por ejemplo. Los musicales para sus producciones con Jim Kelly, Stan Lee Donen y demás. Pero sea como fuere, cada estudio tenía su manera de tratar el cine negro, la comedia, el musical, el western. Todos los géneros. Eso ha sido una tradición de Hollywood. Y Marvelizar DC sería un grave error. Porque deberían tener otro ADN, deberían tener otro código. Y de hecho lo tienen. En lugar de abundar en ese código, que es lo que pasa con el Superman Henry Cavill. Y de buscar nuevas posibilidades para ese código y respaldarlo. Lo que están haciendo es reventarlo. ¿Para qué? Para crear qué. Esa es la incógnita, amigos. Y ahí lo dejo. Nos vemos en otra. Hasta luego. ¡Acción! Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Fichas y Albert Camino. Y cuatro mío. Gracias por ver el video.